Las persistentes lluvias de las últimas dos semanas causaron al menos 18 muertes, incluyendo las de Félix Vázquez Hernández y tres miembros de su familia, quienes perecieron a consecuencia de un deslave en Santa María de Pantasma, en Ginoteca. Más de 6.000 personas han sido afectadas por las inundaciones, principalmente en Matagalpa y Tipitapa. El gobierno decretó alerta roja para la costa caribe norte y sur y ocho departamentos del centro y pacífico del país. Los municipios de Bilui y Huaspam quedaron incomunicados por el desborde del río Huahuabum. En menos de 48 horas, el gobierno liberó de la cárcel de El Chipote a los 38 ciudadanos detenidos violentamente el domingo pasado, cuando pretendían participar en una marcha pacífica. La masiva redada policial fue condenada de forma unánime por todas las fuerzas vivas del país y por la comunidad internacional. La policía amenazó con acusar penalmente a los manifestantes, pero ante la protesta generalizada, el gobierno se vio obligado a retractarse. La activista del movimiento de mujeres Marlen Chou se convirtió en catalizadora de un fenómeno viral cuando reveló que al ser interpelada sobre su afiliación política por un interrogador, contestó que pertenecía a la Asociación de Mujeres de Pico Rojo. Inmediatamente después, centenares de mujeres y hombres compartieron sus fotos con los labios pintados de rojo en las redes sociales, con la coletilla Yo Soy Pico Rojo. De esa manera, el gesto individual de desafío se tradujo en un acto masivo de protesta contra el régimen y solidaridad con los presos políticos. A seis meses del inicio de las protestas cívicas contra el presidente Daniel Ortega, ningún policía ni paramilitar ha sido procesado por los asesinatos del régimen. En cambio, la justicia orteguista mantiene la persecución y criminalización contra los manifestantes. Nueve ciudadanos de Tipitapa fueron sentenciados a penas de entre 15 y 24 años por presuntos actos de terrorismo, por su participación en los tranques y las barricadas. Otros tres jóvenes capitalinos que participaron en la protesta cívica fueron condenados a 17 años y seis meses de cárcel, también por su presunta participación en la quema de la fachada de la oficialista Nueva Radio Ya. La estudiante de medicina Amaya Coppens, de nacionalidad belga y nicaragüense, está siendo procesada por terrorismo junto con otros cinco jóvenes por demandar la autonomía de la UNAM León y participar en la protesta. Mientras tanto, Edner Sequeira Velásquez fue acusado en el juzgado por el presunto delito de vandalismo, por derribar cuatro árboles de la vida, que simbolizan el poder y el derroche económico de la vicepresidenta Rosario Murillo. Amnistía Internacional denunció que la represión contra las protestas se ha realizado bajo las órdenes y el control de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En un segundo informe sobre la crisis de Nicaragua, la ONG documentó 25 casos de violaciones a derechos humanos, personas muertas, privadas de libertad o presuntamente torturadas. El estudio indicó que tanto los paramilitares como agentes de la Policía Nacional han cometido posibles ejecuciones extrajudiciales. La Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a un paro de consumo de tres días, llamando a los ciudadanos a no comprar artículos de consumo que generan más impuesto al Estado, combustible, bebidas alcohólicas, gaseosas y tabaco. Asimismo, invitó a los nicaragüenses a suspender el consumo energético de las 7 a las 8 de la noche, de manera indefinida. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, comparó al régimen de Daniel Ortega con las dictaduras de Cuba y Venezuela. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Almagro anunció la posible aplicación de la Carta Democrática Interamericana en contra del gobierno de Ortega. Sucede exactamente algo terrible en Nicaragua. Ya es demasiada la sangre derramada. Llegó la hora de exigir, reclamar, inquirir, solicitar y demandar que se detenga el actual momento de violencia. Nada surge de eso, ni gloria, ni historia, solo dolor y más dolor. Nicaragua debe reinstitucionalizarse, democratizarse. Es imprescindible ese compromiso del gobierno para hacerlo, para llamar a los nicaragüenses a un entendimiento. La continuidad de las políticas represivas obligará a recurrir al procedimiento del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.